Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un premio, un concurso con Bitflex 240 Tether 240 Tether y ha empezado el 22 de mayo. Este es un concurso de nuestro partnership con Bitflex. Aquí tenéis el link, os dejaremos el link abajo y la idea es la siguiente. Es bastante sencillo. Los premios son para los 30 primeros, así que tenéis que participar o registráis con el correo, con Discard o con la cuenta de Google. Seguir a Bitflex en Twitter, vas aquí, le vas a seguir, registrarte con nuestro link, registrarte con el link de Educación Financiera y Criptomonedas, te registras. La pregunta del millón, ¿es necesario hacer el CAIC? Bueno, pues sí y no, depende. Para este concurso sí, para hacer trading no es necesario hacer el CAIC en Bitflex. En Bitflex puedes funcionar con cantidades moderadas, que son las que utilizamos la mayoría, sin necesidad de hacer el CAIC. O sea, en Bitflex no necesitas el CAIC para hacer trading. Sí te piden el CAIC para el concurso. Añades aquí tu Bitflex identificador y te unes a Bitflex Global en Telegram. Muy sencillito. Te registras, haces las tareas en Twitter, añades tu ID, te registras en Telegram. Bueno, luego, a medida que vas haciendo trading, pues tienes bonificaciones, ¿vale? Por si haces más de 5.000 dólares, 5 dólares de recompensa. Si haces más de 10.000 dólares, 8 dólares de recompensa. Además tienes bonus, 500 FP FlexPoint por tu primer depósito, por completar el CAIC 100, por completar el CAIC 100, ¿vale? Y los FP, pues son puntos que se pueden utilizar en el sistema de recompensa. Tienes tus recompensas y ya está. Tú vas recomendando recompensas y cada recompensa, pues te da a la tienda, etc. ¿Vale? Los términos y condiciones, 30, ¿vale? Los ganadores solo tienen que tener una cuenta. El CAIC es opcional, fijaos, lo vamos a decir. Los ganadores del concurso deben completar el CAIC para tener la distribución de precios, pero para hacer trading no hace falta, ¿vale? Y las recompensas serán distribuidas 14 días después de completar el anuncio. Bueno, dejamos el link abajo y ahora vamos a analizar con Bitflex las criptomonedas. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Llega el miedo, el miedo de los usuarios. Doble techo, gráfico semanal, rotura del RSI, la tendencia. Ahora se aprecia en doble techo y el RSI semanal está perdiendo en esta tendencia que se inició en julio del año 2022. Bueno, podría ser el último PUM y podría ser que este PUM de hasta los 72.000 haya sido la última oportunidad de salirse y que venga al mercado bajista. Puede ser, no lo sabemos, queremos que no, ¿vale? Se vende, se cumple la frase de vende en mayo y huye. Pues no está ninguna tontería, esa frase está bastante normal. Todavía en las bolsas no está pasando eso, pero en otros mercados puede que sea en el mercado cripto sí. Vale, aquí nos dice que MTGOTS también va a empezar a vender, o sea, va a entregar a los acreedores en julio ya a los bitcoins que, o sea, van a entregar pasta, puede que estén vendiendo bitcoins, con lo cual, pues es bastante interesante, ¿vale? Aquí hay bastantes noticias que pueden ser bastante interesantes. Entonces, por mucho que la gente no le guste, tiene que ser objetiva, o no, tampoco pasa nada, ¿vale? Tenemos la parte de arriba 72, 74, la parte de abajo 55, no tiene que significar el fin de ciclo de inicio en mercado bajista, tampoco. Las ALCO y van a sufrir mucho más, eso lo tengo clarísimo, pues tengo claro que el mercado alcista, si el mercado alcista finaliza aquí sería un fracaso tremendo y sería el final del mercado cripto. Eso es cierto, sería el final del mercado cripto, eso es la pura verdad. Aquí tenemos que MTGOTS va a empezar a pagar a los acreedores, con lo cual va a empezar a vender bitcoins por dólares y entregar dólares, que no es lo mismo que entregase bitcoins, pero bueno. ¿Y si estos seis meses de tendencia alcista han sido un exit liquidity para las ballenas y grandes fortunas, ante un mal 2025, que muchos expertos han pronosticado en una crisis cicloval, efectivamente, estamos en ese problema. Estamos en ese problema y puede ser la pura situación, ¿vale? Aquí tenemos otro indicador, el Hall Waves. Esta es la línea de tendencia y puede ser que esto sea un máximo. Pues sí, tiene toda la pinta. Este fue el máximo, este ha sido otro máximo, este es otro máximo. Puede que tengamos una caidita. Puede que esto se parezca mucho a esta situación donde tengamos aquí un máximo, otra opción y luego en 2025 otro máximo. Ni puta idea, no sabemos exactamente lo que está pasando. ¿Vale? Hay bastante miedo. Entonces, si nos vamos al gráfico que utilizamos habitualmente, pensamos que va a rebotar ya en el corto plazo. ¿Por qué? Porque el RSI está sobrevendido. Vamos a quitarnos la media esta que no nos vale para nada. Porque el RSI está sobrevendido, fijaos, en la zona 25, con lo cual tocaría compra hoy. ¿Tocaría compra ahora? Tocaría comprar ahora, ¿vale? Porque estamos en la zona de mínimos, fijaos, estos mínimos. Nos toca comprar en este momento, que son la zona de los 60. Ha tocado los 60.000, pues tocaría compra, la verdad. Fijaos en este canal bajista. ¿Qué dijimos en Bitcoin? Comprar cuando tengamos una vela verde. ¿Tenemos vela verde? La respuesta es no. ¿Vale? Pero el RSI ya nos está sobrevendido, que hace mucho tiempo que no llega a estos niveles. ¿Vale? Aquí el mínimo lo tuvimos en el agosto del 23, que serían un poco los RSI mínimos. O sea, los RSI más bajos los hemos, que ahora los hemos tenido en agosto del 23. Entonces, para nosotros empezaríamos a comprar y añadiríamos cuando tuviera la primera vela verde. O sea, que para nosotros en el corto plazo lo vemos bien. ¿Vale? Estaríamos en la parte de soporte. Estaríamos en la parte, fijaos, el hombro, cabeza, hombro invertido. Para nosotros vemos que ahora es el momento de entrar al menos con una parte en esta zona de soporte con el que tenemos el RSI sobrevendido. Y luego, cuando gire verde, añadir. Al final es estrategia de trading. O sea, tu estrategia de trading te dice que estás en sobreventa, que el RSI está muy sobrevendido, que tienes la parte baja del canal bajista, que estás en zona de soporte y tocaría una complita inicial. Y luego vas añadiendo si tiene velas verdes en gráfico diario. Evidentemente, la compra brutal es cuando supera 74.000, pero ahora mismo toca complita. Y sería un hombro, cabeza, hombro. Podemos estar confundiéndonos, ¿o no? Y además, añadimos esta situación, que es la media móvil de los 200 días, que está aquí de soporte. O sea, está súper cerca. Entonces, también toca. Tanto por la media, como por el RSI en gráfico diario, como por el soporte, toca compra. Aunque, seguramente, el mercado este es más quemado de lo que parece. ¿Y si nos han engañado todos? Creemos que sí, siempre nos engañan, pero que ahora en el corto plazo toca rebote. Un abrazo y hasta siempre. ¡Gracias!